CXO Community Buenas noches amigos, estamos ante un nuevo programa de Templarios de la Seguridad, programa número 28 donde en el día de hoy nos acompaña un viejo amigo, nos conocemos de vidas pasadas como siempre decimos los que estamos en este medio y en este caso nos acompaña Santiago Cabana que es System Engineer de Latinoamérica Sur de la empresa Simantec Simantec ¿Cómo estás? Bien, gracias y gracias por haberme invitado, bueno yo vengo en representación de Simantec así que más allá de lo que podamos charlar está bueno poder comentar un poco que estamos haciendo en Argentina y la importancia que tiene Argentina para Simantec en particular Sí, porque hemos sido, digamos, hemos tenido invitados a representantes de otras empresas y queríamos que ustedes también tuvieran la posibilidad de que le cuenten a la audiencia qué es lo que están haciendo, qué es lo que están ofreciendo Ok, muchas gracias Y porque son una marca tan importante en el mercado de seguridad Bueno, a ver, en principio somos una marca muy importante en el mercado de seguridad porque nuestro negocio es las soluciones de seguridad o sea, independientemente de productos específicos que uno pueda conocer históricamente las soluciones de antivirus y posteriormente las soluciones de backup el core de la compañía, el objetivo principal de la compañía son soluciones de seguridad Entonces, lo que se termina desarrollando y lo que se viene construyendo es un portafolio que le pueda proveer a los clientes de distintas soluciones que se terminan integrando y terminan permitiendo que una organización pueda administrar, gerenciar asegurar la información que es precisamente el corazón de las empresas y que lograr que esa información sea obviamente confiable y eso solo se puede hacer cuando se tiene, digamos, seguridad Bueno, vamos a ir al auspicio de nuestro programa y enseguida comenzamos escuchando a Santiago lo que nos cuenta acerca de Simantec Enseguida volvemos Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria Bueno, estamos nuevamente con ustedes y comenzando a escuchar a Santiago Cabana lo que nos va a estar contando acerca de la empresa Simantec que hace ya muchos años que está en el mercado que fue adquiriendo distintas empresas también cada vez fortaleciendo más el porfolio de soluciones y bueno, que nos cuentes un poquito acerca de qué es lo que están ofreciendo al mercado Algo sobre la empresa y si querés localmente y después algo sobre las soluciones Simantec encontró en Argentina un lugar en donde por la ubicación geográfica, la franja horaria y por el tipo de recursos humanos que hay en Argentina se podía pensar en implementar un centro de soporte a nivel mundial Entonces, ya hace un año que está funcionando un centro de soporte en las oficinas en las nuevas oficinas de Simantec que están en Munro ya hay 150 consultores de soporte que están dando soporte de primer y segundo nivel a casi todas las soluciones que comercializa Simantec y desde aquí se está proveyendo soporte a todo el mundo soporte telefónico a todo el mundo ¿A todo el mundo de habla hispana? A todo el mundo en 6 idiomas Sí, es importante Sí, y de hecho va a seguir creciendo esta planta, este centro de soporte va a seguir creciendo en cantidad de consultores en la medida obviamente de que se van incorporando y se van especializando recursos humanos Entonces, eso es una inversión muy importante por parte de Simantec en la región y al mismo tiempo es importante para nuestros clientes locales porque es una forma de demostrar que el compromiso que tiene Simantec para con la región no solo Argentina, sino para con la región es concreto ¿Por qué? Porque el portafolio de soluciones de Simantec es bastante amplio Si bien históricamente y por las soluciones de consumo masivo como antivirus Simantec era reconocida como una empresa de antivirus en los últimos años se fueron adquiriendo otras soluciones algunas muy importantes Veritas fue el primer gran paso que se dio en cuanto a adquisiciones de soluciones para ir incrementando el portafolio y ofreciendo soluciones con una estrategia clara que es precisamente proveer mayor cobertura y mayor alcance en lo que es dar confianza a la información de las organizaciones Y hoy lo que se puede observar son, por un lado, las soluciones de disponibilidad con BackupExec y con NetBackup Soluciones obviamente de seguridad tradicional como son las soluciones de seguridad para Endpoint en donde ya no hablamos de antivirus sino que estamos hablando precisamente de una suite de funciones ejecutándose en un puesto de trabajo o en un servidor pero cubriendo los diferentes flancos que podría llegar a tener un ataque y también comienzan a aparecer otro tipo de soluciones de seguridad de más alto nivel que comienzan a dar respuesta a problemáticas desde compliance a regulaciones locales o internacionales inteligencia sobre la gestión de la seguridad en general y donde es necesario empezar a integrar no solamente controles técnicos sino controles sobre procedimientos e inclusive lo que es concientización o awareness sobre los empleados Entonces, eso que hace al portafolio en sí mismo y como te decía, responde a una estrategia clara es la idea de que no se puede dar seguridad a una infraestructura sobre la cual no se puede tener capacidad de gestión y esa capacidad de gestión no es solamente una gestión en el aspecto técnico sino también en el aspecto de procedimientos o de políticas Entonces, comenzamos a observar que es necesario integrar desde lo más básico y tradicional que han sido las soluciones de antivirus hasta lo que es el resguardo y alta disponibilidad para los datos y los sistemas pasando por la auditoría periódica permanente de la configuración de cada uno de los sistemas y aplicaciones pero también los aspectos más tradicionales de la operación de infraestructura de TI que va desde tener un inventario de hardware y de software tener capacidad para tomar control remoto de un equipo para provisionar o reconfigurar en forma remota un sistema de gestión de incidentes todo eso por parte de la familia de Altiris que también es otra de las adquisiciones que se hicieron hace un par de años y si nos concentramos en los últimos dos años lo que aparecen son la adquisición de soluciones de inscripción por el lado de PGP y la adquisición de soluciones de seguridad para entornos web que es la división de seguridad de Verisign Fíjate que fue llamativo para el mercado la cantidad de y el tipo de empresas que Simante empezó a ir adquiriendo con el caso Altiris, el caso de PGP bueno, a ver, pero lo que pasa es que cuando uno intenta ver esto de manera integral termina entendiendo que la información que uno debe proteger está tanto en un puesto de trabajo como en un servidor como en una aplicación sobre la que se está dando servicio y cuando hoy hablamos de aplicaciones que están dando servicio estamos hablando de aplicaciones que residen ya en la nube ya en un servidor web entonces es necesario empezar a proteger eso y cuando pensamos en proteger eso lo que estamos pensando es certificados digitales, inscripción inscripción de datos que están almacenados inscripción de sesiones contra un servicio web y para eso se necesitaban obviamente tecnologías y lo que se hizo fue buscar las empresas más sólidas con más años de experiencia mejor posicionadas del mercado e integrarlas a la plataforma vamos a ir a la primera tanda del programa y en el segundo bloque vamos a estar hablando específicamente de, bueno, algunas experiencias que yo tuve la oportunidad de tener con algunas de las empresas que ahora son parte de Symantec y también de soluciones específicamente en caso de clientes que tenían sus redes totalmente contaminadas y, bueno, que empezaron a ver cómo evolucionaba a medida que se iban instalando las soluciones Enseguida volvemos con ustedes Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Bueno amigos, estamos nuevamente con ustedes continuando con el programa número 28 de Templarios de la Seguridad ya realmente una cantidad de programas importantes que estamos teniendo y que justamente siempre tratamos de que ustedes se vayan enterando de soluciones, de empresas de tecnologías y justamente es el tema que vamos a estar hablando ahora con Santiago en este bloque Ok El tema de cuando Symantec adquiere PGP está adquiriendo a una de las empresas si no es la empresa líder en soluciones de protección de correos electrónicos más otras soluciones que fueron agregando el tema de protección y encripción de discos Sí Contame un poco cuál fue, digamos, el efecto desde el lado adentro haber tenido la posibilidad de empezar a manejar estas herramientas como propias Concretamente uno se entera de eso una vez que ocurre y así supongo que pasa con la mayoría de las empresas y sus adquisiciones obviamente cuando se adquiere una cuando se adquiere tecnología o se adquiere una empresa que tiene renombre hay como una gran felicidad porque uno sabe que eso es bueno para todos tanto para la tecnología y la gente que viene de esas compañías como para uno que viene trabajando en los últimos años sucedió con tres grandes compañías porque de hecho esas tres adquisiciones fueron grandes PGP es una de ellas Bontu para lo que son las soluciones de Data Loss Prevention y muy recientemente hace muy poco tiempo Verisign Entonces si vamos en el concreto de las soluciones que hoy en día se están proveyendo al mercado se están ofreciendo al mercado arrancamos de lo básico indispensable que tiene que tener una empresa por más pequeña que sea que son las soluciones de protección en el endpoint y lo que es disponibilidad lo que es backup para esas soluciones pero a partir de ahí y en función de qué tan crítica sea la información que maneja una organización empiezan a aparecer otras necesidades la primera inmediata que viene asociada a los equipos portables es la inscripción entonces cuando pensamos en la inscripción lo primero que uno piensa es ok necesito tener toda la información de este equipo encriptada entonces necesito encriptar el disco rígido completo para que por más que se pierda un portable lo único que se pierda sea el fierro y no se comprometa la confidencialidad de la información que está alojada en esos discos si bien Simantec había adquirido ya una solución de inscripción PGP lo que trae es la capacidad para gerenciar en forma centralizada la administración de si querés las claves de inscripción de organizaciones muy grandes y muy complejas porque para un usuario hogareño encriptar un disco rígido puede ser si bien no es trivial bastante simple desde el punto de vista de que él es responsable por mantener las claves de inscripción y bueno asume la responsabilidad de proteger las credenciales para poder recuperar esa información pero cuando estamos hablando de empresas que tienen decenas, centenas o miles de equipos se tiene que contar con la capacidad para gerenciar eso y cuando uno toma la decisión de encriptar los discos rígidos tiene que tener también la capacidad para recuperar por ejemplo en forma centralizada en forma remota en forma automática si fuera necesario claves para recuperar el acceso a estos sistemas que están encriptados y eso es lo que eso está lo que está proveyendo lo que se está proveyendo con PGP tecnología de inscripción en particular tecnología de inscripción para discos y la capacidad de escalar la gestión de todas esas claves si que no es un tema menor para nada cualquier organización que tiene que administrar certificados o claves de inscripción para más de 20 30 equipos realmente se ven problemas si no puede hacerlo en forma centralizada y además teniendo en cuenta que en el manejo de clave pública privada uno lo que necesita ya no en el término de inscripción de discos sino en el término de comunicaciones inscripción de documentos documentos certificados mail encriptados uno lo que necesita es poder intercambiar estas claves públicas como para uno lograr que del otro lado lo que estén viendo se pueda leer o se pueda verificar como auténtico entonces de nuevo cuando estamos hablando de pares o grupos muy pequeños yo puedo distribuir esas claves y puedo administrar manualmente las claves que necesito para verificar la veracidad o el contenido o desencriptar el contenido de un documento o de un mail cuando estamos hablando de empresas y estamos hablando de empresas que necesitan enviar mails encriptados a otras empresas se hace muy difícil de hecho casi imposible en forma manual y lo que se necesita son sistemas que administren las claves públicas o que puedan ser consultadas y puedan mantener el ciclo de vida de estos certificados y esto es lo que está proveyendo también PGP si además es importante no todas las soluciones de encriptación son iguales y en el caso de las soluciones de PGP trabajar con la encripción de 4096 bits no es algo comúnmente ofrecido por todos los proveedores de soluciones del mercado y eso demuestra también el nivel de robustez que se maneja cuando se está efectuando la generación de las claves es la generación de las claves es el ciclo de vida de las claves es la posibilidad inclusive de gerenciar repositorios de certificados y habilitarlos es más la posibilidad inclusive de ofrecerle a algunas empresas el envío o hacer disponibles correos encriptados en su contenido cuando del otro lado no hay la posibilidad de desencriptarlo uno dice bueno pero un momento ¿cómo funciona esto? bueno es como decir que te aviso que tenés un correo pero si querés leerlo lo tenés que venir a leer a mi servidor claro entonces yo te estoy enviando un correo y te estoy dejando ver información confidencial en realidad nunca llegaste a la información confidencial a menos que la vengas a buscar a mi servidor entonces estoy preservando confidencialidad y estoy preservando integridad de la información que es realmente sensible garantizando ¿qué? garantizando canales seguros y esas son soluciones que hoy ya se pueden adquirir y de hecho están funcionando en muchos clientes y además son soluciones ya ultra probadas sí de hecho otra de las cosas que te quiero preguntar Santiago respecto de las soluciones que tienen fundamentalmente para lo que es el segmento de pymes o sea empresas que estén en un rango entre 50 y 1000 usuarios que realmente es tu definición de pymes es muy es una gran cantidad de empresas que hay acá del país estamos hablando del 90% de las empresas del país a ver y esto lo hemos conversado en otros ámbitos ya desde hace un tiempo las empresas pequeñas y medianas comienzan a evolucionar tecnológicamente incorporando servidores para precisamente brindar servicios centralizados y obviamente incorporan equipos a sus redes y vuelven haciendo de toda esa infraestructura algo necesario para el negocio al mismo tiempo se da la necesidad no siempre se entiende pero existe la necesidad de ir incorporando una madurez en términos de seguridad y la seguridad no es solamente esta idea casi romántica de que uno debe proteger la información porque podría ser robada estamos hablando de empresas y estamos hablando de negocios y cuando hablamos de seguridad y hablamos de proteger por ejemplo estamos hablando de backup si no tengo la capacidad de tener un resguardo de los sistemas y la información crítica de estos sistemas para recuperarme frente a un incidente estoy asumiendo un riesgo innecesario inaceptable para lo cual tiene que haber soluciones y de hecho hay y de hecho hay soluciones para pequeñas y medianas empresas que vienen si querés ya en formato estándar en donde en un combo si querés llamarlo de esa manera se están adquiriendo soluciones de seguridad para endpoint entendiendo esto puesto de trabajo servidores y además soluciones de backup para tanto los puestos de trabajo como los servidores o las aplicaciones digamos es como lo básico que tiene que tener una organización una empresa por más pequeña que sea en cuanto aparece un servidor porque cumple una función crítica tienen que aparecer soluciones de resguardo y soluciones de seguridad porque precisamente ese servidor está ahí para cumplir una función de misión crítica es parte del negocio justamente por ese motivo tanto las políticas de backup como también las políticas de plan de continuidad de negocios forman parte también de las responsabilidades que se tienen que llevar a cabo en el área de seguridad por supuesto y ahí es donde las áreas de tecnología y las áreas de seguridad se convierten en aliados porque si bien es cierto que muchas organizaciones están corriendo detrás de la tecnología a veces necesitan que alguien le ponga condiciones fíjate que puse el término condiciones y no un freno porque creemos que las áreas de seguridad o los responsables de seguridad no están para decir que no sino para ponerle condiciones es un sí pero ok un sí pero pero hay un nivel de riesgo vamos a asumir el riesgo cómo lo vamos a asumir cómo lo vamos a mitigar y de esa manera dar una tranquilidad extra a los riesgos propios negocios si es un negocio obviamente tiene riesgo pero si hay riesgos que se pueden mitigar hay que hacerlo sobre todo cuando estamos hablando de costos más que razonables muchas veces la gente piensa que las soluciones son mucho más caras de lo que realmente son y realmente no se dan cuenta que hubieran podido afrontar esos costos reales hasta lamentablemente después que tienen un incidente cuando ya ven cuál es la pérdida real que tuvieron uno dice bueno está bien pero si estoy sin sistemas uno o dos días me puedo llegar a arreglar ok y si perdés información si perdiste una base de datos si perdiste la facturación de meses si tenés que reconstruir por ahí semanas de trabajo son semanas adicionales de trabajo que que se hace casi inaceptable y y estamos hablando de nuevo de algo muy básico es como decir prendo la luz hice un backup bueno así estamos obviamente de nuevo en la medida que las organizaciones van madurando tanto en en términos de tecnología van madurando en términos de de seguridad y esto hace si querés en en alguna idea de mejora continua eh que la seguridad se 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 entienda como un proceso si bueno eh se nos ha ido el tiempo del programa vamos a ahora a una serie de noticias de seguridad informática y enseguida volvemos con ustedes para el cierre de este programa amigos bienvenidos a la nueva entrega de Treadpost en español yo soy Nadia Molina y como cada semana les traigo la información más relevante en materia de seguridad informática Facebook enjuicia a tres spammers que ofrecían servicios inventados Facebook ha iniciado un juicio contra dos individuos y una empresa que son acusados de violar la ley y los términos de uso del sitio al promover sus productos estafar a sus usuarios y difundir programas malintencionados la red social afirma que Steven Richter Jason Swann y Max Bounty usaron Facebook para ofrecer productos y servicios atractivos pero inexistentes se cree que los acusados obligaron a los usuarios a enviar spam a sus amigos suscribirse de forma automática a servicios para teléfonos móviles o compartir información personal para participar en ofertas fraudulentas Mozilla libera Firefox 3.6.11 para corregir 12 fallas de seguridad Mozilla publicó la versión 3.6.11 de Firefox que incluye parches para una docena de agujeros de seguridad algunos de los cuales son suficientemente graves como para lanzar ataques a un usuario que simplemente navega en un sitio web especialmente diseñado investigadores encuentran que Evercookie ataca dispositivos móviles con mayor fuerza El método que el investigador Sammy Kamkar presentó la semana pasada para almacenar datos que rastreen la máquina de un usuario conocido como Evercookie es aún más preocupante cuando se utilicen dispositivos móviles según el análisis Evercookie es un método simple que obliga a la máquina del usuario a retener las cookies del navegador mediante el almacenamiento de datos de todos los sitios que visita El método también tiene la capacidad de recrear cookies eliminadas si el usuario las ha quitado Este método se creó para demostrar cómo se puede seguir la actividad de un usuario en la red incluso después de borrar sus cookies El Evercookie ha llamado la atención de otros investigadores que han pasado algún tiempo en busca de métodos para derrotarlo Los spammers se preparan para la Navidad Los spammers preparan una campaña de malware por email a un ritmo sin precedentes en un aparente intento para crear redes de robots antes de que inicie la temporada de compras navideñas según un informe de Google Adrian Sogoyan y Adam Holman del equipo de servicios Postini de Google evaluaron los datos del tercer trimestre de 2010 y encontraron que el volumen de virus dentro del correo electrónico no deseado se incrementó 10% con respecto al mismo trimestre de 2009 a pesar de que el volumen de spam disminuyó un 24% durante el mismo periodo encuesta revela que el robo de información es un problema mayor que el robo de bienes Cualquier persona que ha recibido alguna notificación sobre extrañas actividades en su tarjeta de crédito o una petición urgente por correo electrónico de la viuda de Mobutu Sense Seco nos sorprenderá al saber que el robo de información es un gran problema pero una nueva encuesta de la consultoría Kroll considera que también es una situación que enfrentan las empresas y que supera incluso al robo de bienes físicos En su informe sobre fraudes a nivel mundial Kroll dijo que en una encuesta realizada a 800 ejecutivos reveló que el robo de información era la forma más denunciada de fraude Un total de 27.3% de los encuestados reportaron algún incidente de robo de información en los últimos 12 meses frente al 18% que reportó el robo de información en los últimos 12 meses de 2009 Espionaje a través de los juegos de Facebook La alarma la encendió el prestigioso medio estadounidense The Wall Street Journal Según este sitio numerosas aplicaciones disponibles en Facebook sobre todo juegos transmitieron información a empresas acerca de la identidad de millones de usuarios lo que viola las normas de confidencialidad de la red social El diario señala que los desarrolladores de algunos de las aplicaciones más populares entre las que se destacan los juegos Farbill que tiene 59 millones de usuarios Texas Hold'n Poker y Frontier Bill transmitieron irregularmente anunciantes y empresas de investigación información personal de los usuarios Una versión más segura de Reader saldrá hace finales del año Adobe Systems planea liberar una gran actualización de seguridad para fin de año de su producto Reader el cual ha estado asediado por los atacantes los últimos meses Reader 10 marcará una gran mejora para la aplicación culminando más de 18 meses de desarrollo Como muchas otras aplicaciones este año Reader fue usado para contagiar computadoras con malware Adobe ha tenido demasiada dificultad con los atacantes que encuentran vulnerabilidad en sus productos y a menudo esos desperfectos son explotados manipulando documentos PDF Con la nueva versión se espera que los problemas de Reader se resuelvan en un 80% A nombre de todo el equipo que hace posible TreadPost en español reciba un cordial saludo Nosotros seguiremos informándoles semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática Nos escuchamos la próxima Mientras tanto no confíen en su propia sombra Bueno amigos estamos ya en el cierre de este programa programa número 28 donde hemos tenido la visita de la empresa Symantec en la persona de Santiago Cabana Te agradecemos Santiago la participación en el programa realmente las soluciones que tienen las empresas que van incorporando porfolios ya importantes y reconocidos en el mercado hacen que los usuarios realmente empiecen a tener como todas las cosas en la góndola como para poder elegir lo que mejor realmente les soluciona sus necesidades pero por lo menos con la conciencia saber que están trabajando con una empresa que está haciendo esfuerzos para manejar todo eso como pertenecientes a una sola empresa porque esos son temas también que de hecho la estrategia de corto y mediano plazo para Symantec que es el desarrollo de una plataforma común esa plataforma común que permita una completa integración desde el management y también desde esta posibilidad de accionar sobre cada una de las partes o desde cada una de las soluciones y poder entonces ofrecer a sus clientes soluciones totalmente integradas es posible y de hecho se está avanzando muy rápido sobre esa estrategia bueno el sitio web de Symantec que es www.symantec.com y si le agregan .ar van a acceder al sitio que está en versión en español donde ahí pueden consultar cualquier tipo de información acerca de los productos tanto para lo que es entorno residencial como también para entorno empresas se nos fue totalmente el tiempo del programa de hoy así que les agradecemos mucho que hayan estado del otro lado acompañándonos como lo hacen todos los días miércoles y esperamos contarlos en el próximo programa y como siempre les decimos cuídense buenas noches buenas noches gracias templario de la seguridad que hayan estado que hayan estado Gracias.